¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, comenzamos! Y en modo de editar Y en modo de editar Y en modo de editar Y pues bueno, ahí obviamente te dan El mini tutorial del espíritu de equipo De cambiar a un jugador De bla 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 Del representante Y ojo a esto 100% bola dorada Y ahí están Nos puede salir desde Barzagli, Pepe, Falcao, Payet Que son grandes jugadores Hasta pues Xavi, Glushakov David Luis Y ojo a esta animación Esta animación es nueva De un ball opening Y como pueden ver Ahí es como la nacionalidad Yo pensaba que era el país de donde es Pero no Es el país en donde juega La liga en donde juega Es de la liga italiana Y como pueden ver Nos salía el mejor jugador Que nos podía haber salido Y era Barzagli Y la verdad Oye que está bien Pero al nivel 1 Es bastante lento Ya les digo yo Ya les digo yo Ahorita lo van a ver Por qué Y pues bueno Esa animación ahí Tocándose el pecho De como que Siendo ahí Mostrado Oye que está genial Y pues bueno Posteriormente Pues nos enseñaban así Lo de los cazatalentos Que ya pues todos lo sabemos Y ojo a esto Que también es muy interesante Vieron que en el otro Pasó la liga En donde jugaba Pues bueno Cuando es un jugador libre Que donde no tiene la licencia Pues simplemente aparece así No aparece la bandera No aparece nada Ni el país Y simplemente te mete de lleno A lo que es el jugador Que en este caso era Royal Y pues ahí La equipación Y todo Y pues como pueden ver Tenía representantes especiales Que me habían regalado Que es Premium Agent Pues 2018-19 Especial Agent Romario Moneditas Coutinho David Beckham Que estos jugadores No los canjeé Y Konami Partner Club Agent Y pues bueno Los íbamos a ir canjeando Y pues nos metíamos A representantes Íbamos a hacer unos pequeños Van Opening Porque esa animación La verdad es que me encantó La de los Van Opening Y pues bueno Primero veíamos el de Premium Agent Que era uno o más Y ahí pueden ver las probabilidades De que salga la bolita dorada Negra o plateada Y ojo que nos salía Un jugador de la liga Argentina Ojo que puede ser Pues Ah Algo interesante Plateado Y nos salía Damonte Así es Damonte Que la verdad Nunca lo había escuchado Juega en el Huracán De Argentina Y pues bueno También nos salían Tres jugadores José Jurado Y Polos Y Polos lo acompañaban Así que oye Que está bien Y posteriormente Abría el de P 2018 19 Special Agent Ahí pueden ver La probabilidad De que me saliera Una bola dorada Era increíble Era enorme Y nos podía salir Desde Cristiano Messi Neymar De Gea Hasta Xavi Berg Didi Dani Neres Entonces Oigan Que podría ser Algo interesante Y la verdad Es que me salió Un jugador Muy De bola negra Ya lo pueden ver Me salió un jugador De bola negra Y lo que puede ser Algo increíble Es No vi la bandera Creo que era Inglés Y Ay 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 No 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 Peor Alder Weyrell Que para mí Es uno de los peores Jugadores bola negra Porque es muy lento Tendrá mucho físico Y todo Pero es muy Es muy lento Es muy Muy lento Y pues Abríamos otro Del 18-19 Vamos a ver Que nos salía aquí Que por favor Ya me salga un jugador No portero Sino que de media cancha En adelante Porque necesitaba un refuerzo Ahí en la media cancha O en la delantera Y pues Ojo Que nos salía Doucoure O Doucour No sé como se pronuncie Y pues bueno Ahí pueden ver Francés Pero a nivel 1 Y además El defensa que les digo Que me había tocado El que Para mí no es muy bueno Además es el nivel 1 Así que Ah Es muy lento Y aquí como pueden ver Nos salió desde Mané Roberto Firmino Hasta Messi Suárez Salah Era 100% Bola negra Entre Barcelona Y Liverpool Y ojo Inglaterra Ya sabíamos que era De Liverpool Entonces Y ojo Bola negra Espérate Puede ser alguien Muy interesante Efectivamente Efectivamente Rick No es falso Roberto Firmino Al nivel 1 Ya les digo yo Que es medianamente lento Pero vamos Que es que es al nivel 1 Y contrataba a un portero Porque dije Tengo que reforzar la portería Y ojo Que nos salió Un brasileiro Un brasileiro ahí Muy sabroso Muy bonito Muy chulo Y pues bueno La animación Ahí Y nos salía Casio Oye que es muy buen portero Media 80 Y aparte Cuando abres representantes Que no son especiales Te salen 3 jugadores En este caso Me salió Casio Ospina Y Fernández Como lo pueden estar viendo La verdad es que Oye que está muy bien Aunque cuesta un poco más Y después pasé A meterlos a la plantilla A quitar los jugadores Bola blanca Y pues bueno Al final Me empezó a quedar Pues un equipo Medianamente normal Aunque vean Los defensas y los laterales Eran muy lentos Y ya les digo yo Que me comían Me comían Van a ver el partido El primer partido Que jugué contra Black Killian Que oye Que jugaba muy bien La verdad Este chavo jugaba muy bien Y vean el equipo Arnautovic Hazard Beckham Oye que en la delantera Iba muy bien En la defensa no iba bien Pero en la delantera Oye que en la delantera Me iba a destrozar Yo lo sabía Y aquí podemos ver Las equipaciones Pero pues bueno En la delantera Me iba a destrozar Porque mis defensas Son bastante lentos Bastante lentos Entonces Y luego mi delantera Tampoco es rápida Y mi media Tampoco es rápida Entonces oye Pues prácticamente Velocidad yo no tenía Y pues sabía Que eso me podía costar Así que lo que quise hacer Es tocar en este partido Tocar que el rival No tuviese mucha La bola Y pues como pueden ver Eso intentaba Pero la verdad Es de que Luka Modric Era el único jugador Que medianamente bueno Porque Firmino Estaba a nivel 1 Prácticamente era Como un jugador Bola plateada Se puede decir Y pues nada Este aquí El chavo La verdad es que Hace muy bien la jugada Y lo menos mal Ahí Barzagli Lo que si tiene es cuerpo Barzagli Y el otro defensa Que se me va a hacer un nombre Este meten cuerpo Así que oye Eso está bien Pero en velocidad Me podían comer Ahí como podían ver Intentaba hacer jugadas Pero mis jugadores Como eran a nivel 1 O eran bolas blancas Pues entonces Este no No se giraban muy bien La verdad Se giraban bastante lento Y eso pues A mi me costaba Entonces yo ya venía Con este chip De no pues tengo Bueno en PS 2018 Tenía muy buenos jugadores Pues quiero hacer las cosas Quiero hacer un regate Y pues no me salía Aparte de que tenía Los controles configurados De una errónea manera No tenía configurados Los controles No configuré nada Prácticamente solo Me metí al partido Y ya Y como pueden ver El chavo tuvo la primer jugada Y aquí con Roberto Firmino La tuvimos Pero pues oye Ahí mi otro El extremo Prácticamente no fue por el balón Si hubiese ido Tal vez si Podría haber tirado a portería Aunque no No sé si hubiese sido gol Porque vamos Le tiran fatales La verdad Ya les digo yo Que no le tiran muy bien Este aquí vean Vean Es que me quise regatear Lalo aprende Que es nivel 1 No obviamente No va a poder No se puede Y vean ese pase El pase era para el lateral Y no Entonces No sé Yo tenía que acostumbrarme Saben Tenía que Porque yo ya creía Que los jugadores eran buenos O cosas así Quería hacer cosas Que pues vaya Estos jugadores no pueden Porque son bastante lentos Entonces Pues bueno Como pueden ver ahí Me ganaba bastante Las espaldas Digo mis laterales Y mis defensas No eran rápidos Entonces me ganaba Con facilidad Vean Me ganaba las espaldas Y además con jugadores Como Arnauto Hazard David Beckham Que ahí vean Me metió el gol de cabeza La verdad Es muy buena jugada Yo prácticamente No podía salir Porque ya les digo Me intentaba girar Y pues se movían lentos Pero no era el lag Lag no había Pero era por los jugadores Así que No me tenía que acostumbrar Aquí pues Como pueden ver Intenté otra vez Tocar balón Dije Vamos Lalo Que esto No puedes empezar así Con Roberto Firmino Tirábamos Pero pues muy mal tiro La verdad Dos tiros Una puerta de cada quien Como pueden ver El partido estaba bastante Equilibrado Y aquí El chavo que centra Luka Modric Aquí que la saca Y ojo Que se puede venir Una contra Efectivamente Rick Pero Firmino Ah Firmino Que no es muy rápido Y vean Quise hacer la bicicleta Y como que Ah se giró un poco lento Saben Y aquí pueden ver Vean Vean Cuanto tarda en girarse Es que Ah Tarda en girarse Y eso como que A mi me desesperaba Porque decía Quiero hacer acciones rápidas Y pues No puedo Y vean ahí Está el sonido Del periquito Ahí Ojo que tiene Copyright Así que bueno Aquí el chavo se entraba Y como pueden ver Casi nos hacía un gol La verdad es que Ni siquiera cambié Los dorsales De las camisetas No hice prácticamente nada Como pueden ver Solo me metí al partido Y ya Aquí casi teníamos un tiro Pero pues ahí nos habíamos metido Entre tres defensas Así que muy complicado Y aquí van a poder ver Esta jugada Que vean Un tiro Dos tiros Al palo Al poste No puede ser Con un equipo malo Y aún así Y le doy al poste En serio Y Simplemente no pudimos Perdimos Seis tiros Dos a puerta Cuatro tiros Dos a puerta Estuvo muy equilibrado Y pues nada Espero que te haya agradado este video Vendrán más videos Y cosas interesantes Y nos vemos luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!